Una red interdimensional de satélites nos permite captar una infinidad de programas televisivos y radiales, de cintas de seguridad y archivos privados. Siempre hay algo diferente en el Zapping. Juan Cuervo es un pirata oportunista y traicionero, dueño y señor fundador de la ONG, un pirata para el Caribe y poseedor de una de las embarcaciones más rápidas de todo el Caribe, el Parla Negra. Siempre metiéndose en problemas de los que sale gracias a su ingenio y conocimientos de negociación. Deberá acudir a quien sea para recuperar su ansia de embarcación, ya que fue encepada por la Compañía Británica de las Indias Orientales. Aquí es donde empezaremos la historia de hoy, en Port Royal, capital del comercio marítimo, durante el siglo XVII en Jamaica. Ah, les dije que estábamos en el siglo XVII, ¿no? Bueno, sí. ¡Pssst! ¡Che! ¡Elisa! ¡Pssst! ¡Elisa! Ah, sí, disculpen un segundo, ya vuelvo. ¿Vos sos vos? ¿Qué haces acá? Te dijimos con Wilson que no te queríamos ver más. Siempre andás en quilombos con alguien y nos metés a mí y a él, y terminamos pagando los platos rotos nosotros. Mirá, Elisa, no tengo mucho tiempo. Estoy hasta el sombrero de deudas y me enseparo en el perla. ¿Tengo que pagar todo o no me lo largan? ¿Vos o el Wilson no tendrán 200 monedas de oro que me presten por ahí? ¿Pero vos sos loco o te parimos una tití? ¿No es que le estamos festejando el cumpleaños a la lena en casa? ¿No tenemos ni un doblón partido de la mitad? ¿No andamos como vos saqueando barcos, vendiendo mapas del tesoro falso? Ya que me enteré, qué garca que sos, eh. Bueno, tenía que parar la olla, no me arrepiento igual. Los piratas somos así. Y ahora me voy a apurar que si le meto pata capaz que llevo hasta el barbudo. Che, ¿y Wilson? Está en Crosser, una herrería nueva, cabrido. La pucha. Bueno, por lo menos consiguió el laburo después de que se le venció el contrato con David Jones. Che, ¿no tendrán algo de rol? Tengo como la boca seca. Tomatelas de mi casa antes de que mis nenes te vean. Vamos, vamos, bien. Parvudo, abrime. Sé que estás ahí, te escuché estornudar, dale. Juan, ¿qué haces acá? ¿No era que estabas en Tortuga gastando la guita que hiciste con Penélope Cruz? Dejá, ni me hables de esa que me arruinó, me vació toda la despensa y me cambió el perro por puchos. Pa, qué desdicha, che. Pensé que era para largo eso, tipo dos años o hasta que el primero muriera por cólera o escorbuto. Está resfriado, ¿no? Sí, sí. Esas enfermedades, ¿sabés qué? A mí no me agarran. Tengo tremendos genes. Güé, a lo que vine. ¿Necesitaría 200 doblones para recuperar el perla o lo pasan a leña de estufa a la reina? Pa, me agarrás pelado. Pero pelado, pelado. Le tuve que pagar la matrícula para la escuela a mi mono y quedé en cero. Tendrías que hablar con el capitán aquel que está ahora encargado de los encepaos, este... Jaime Harrington. Ay, no. Ese está enojado conmigo desde que le hice un chiste y le prendí fuego a la capellu y lo colgué de la bandera de su barco. No me quiere ni ver. Bueno, es eso decirle adiós a Perla Negra. Che, ¿está todo preparado? Miren que me llegó una paloma mensajera de Capitán Barbudo para avisarme que Juan Cuervo está en camino a pedirme dinero. Le voy a explotar el barco en la cara a ese piratucho de cuarta. Y encima lo voy a meter a limpiar el baño del calabozo de por vida. ¡Ja, ja, 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 ja! Señor, soy del bar de acá a la vuelta. Les traigo las milanesas en pan de Isla Tortuga. Eh, digo, en pan tortuga. Bueno, vamos a comer rápido antes de que llegue Juan y nos ponemos en marcha con el plan. Bueno, chicos, espero que les caiga bien, que lo disfruten, jeje. Uy, qué bueno. Vino con lechuga, tomate... ¡Ay! ¿Y el vino? No nos trajo ketchup. ¿Se vieron a llamarlo del tipo del bar? ¡No! Ese no era el tipo del bar. Era Juan Cuervo. Nos jodió una vez más. ¡Ay, me duele la panza! Perdón, muchachos, pero me tengo que ir a ver si le cobro a la bruja de Penélope lo que me dé. Disfruten del laxante que les metí en las milangas. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo, jo, yo, jo, pirata, siempre seré. No, ay, qué dolor. Yo voy primero al baño. ¡Salgan, soldados, salgan! Señor, la cisterna, ¿se rompió? ¡No, Juan!